Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, bienvenidos una semana más a The Elder Scrolls 3 Morrowind, soy Jonathan y bueno, si recordáis la semana pasada estuvimos aquí de rolleo por la cueva esta luchando contra el padre del tío del campamento y de hecho, ahora recuerdo que me quedé aquí intentando coger el rubí este raro, vale, 4.000 y ahora lo he robado a la primera, no, ahora llevamos demasiada carga, ¿por qué? ¿Dónde está el rubí, por cierto? ¿Dónde ha caído? Sales de hielo, tal, 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 a gema de alma común, pues, buah, 4.000, colegas, no sé dónde la vamos a vender, pero bueno, vamos a tirar las banales se van a la porra y este que tiene aquí arriba, dime que tiene otra cosa de estas no puedo, parkour, 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 parkour tenemos que volver al campamento de los Islanders, no sé si recordáis que la semana pasada, pues, nos pidieron que vinieramos aquí a conseguir un arco así que bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ir y volver y nos vemos allí bueno, pues, ya estamos llegando al campamento después de un pequeño paseo tampoco ha sido tan largo realmente, la otra vez me perdí un montón y por eso di tanta vuelta pero bueno, vamos a entrar ya a saludar al colega este, ese estaba Jules de Lascan sí, creo que era aquí sí, ya no hace tanta luz pero bueno, vamos a decirle hemos completado el rito sí, hemos completado el rito somos unos cracos a ver, ritual este es el arco rojo de huesos de mi padre has completado el ritual te nombro ser amigo de la tribu de los Islanders bien, nos va, quédate el arco me imaginaba yo que no te ibas a quedar así que te dejo y llévalo con honor eres un amigo de nuestro clan y puedes descansar en cualquier cama ursila guau, pues de puta madre ahora cumpliré otra promesa ve al yurt de la mujer sabia y el nivani mesa te examinará y pondrá a prueba frente a las profecías Nerevarin guay, pues lo que vamos a hacer vamos a hacerle caso y vamos a dormir en una de estas bueno, camas camastros salvos suficiente como para curarnos espero que nos ataque el tipo de la hermandad oscura sí, joder tío, pero por qué nos ataca este tío qué le hemos hecho parece que se ha bloqueado bueno, le hemos paralizado en realidad y nos viene bien porque ya vamos a chorizar la armadura lo cual eso es muy positivo para nosotros ya os lo digo yo porque seguro que se nos está quedando jodida la que tenemos así que será más que suficiente el matarle encima estamos subiendo habilidades así que de puta madre muerto, venga muy bien no sé por qué caray me atacan tanto vale, pero como veis me han destrozado a ver cómo está nuestra armadura 222 236 es momento de cambiarla vamos a dejársela toda aquí la verdad que no la tienen mucho mejor que nosotros pero bueno hombrera derecha aquí te vienes las manoplas están bien los guanteletes estos que tal están también están bien pues ni los este no está bien el derecho pues se la cambiamos por el derecho las grebas y la tal están las grebas están más o menos así que las dejaremos pero la coraza está mucho mejor la de estos y las botas mejor las nuestras incluso pues ya está bien ahora volvemos a equipar vamos por ahí medio desnudos dando todo el canter ¿qué me falta? porque tengo un brazo ahí al aire ah, caray, claro y la hombrera y ya está todo bien los demás nos viene fetén bueno ahora ya puedo curarme ¿verdad? espero que no no me vuelvan a atacar bien me dejan tranquilo un tiempo me imagino que el cadáver del otro le disuadirá al próximo que venga por mí así que nada vamos a ver al yurt de la colega esta que no es de aquí imagino pues no lo sé a lo mejor ha salido sobre mí chata sakirán no yurt de shara no, vamos a mirar dónde era el yurt de la mujer sabia podría haberme dado más pistas ¿dónde? voy a preguntar nada aquí no saben nada ¿será este? maeli habla tal 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 profecías pues nada esta no es la mujer sabia de lasca no zanum será esta la mujer sabia no no tiene pinta profecía lo mismo de antes cuál es cuál es la señora sabia nada lo mismo todos hablan de nosotros pero nadie nos dice alguien tenemos que visitar lo cual me parece muy mal outlander what do you want es que ahora soy colega no me llames más outlander vale yo era la mujer sabia estaba claro verdad la que tiene alfombra tenía que haberlo pensado es un poco hiperactiva esta señora no parece vamos a preguntar veamos me han hablado de ti extranjero o debería decir amigo de la tribu claro soy colega eres duro de manera e ignorante pero quizás no es tu culpa mujer gracias por los piropos mi señora Askan dice que me preguntarás acerca de las profecías Nerevarin también dice que te pondría a prueba frente a las profecías debo hacer lo que mi señor dice señor así que haz tus preguntas y te pondré a prueba pues nada profecías hay muchas profecías y sugieren muchas cosas aspecto y padres desconocidos luna de la estrella durmiente siete maldiciones bla 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 pues nada continúa no vamos a preguntar tantas cosas pregúntame estas cosas si eres paciente si fuese sabio o si te pacientas a ver pregúnta consigo pasar la prueba de las profecías no eres el Nerevarin eres uno que puede llegar a ser es un enigma y de los difíciles pero has encontrado alguna de las partes y puede que encuentres más optas por ser el Nerevarin entonces busca las profecías perdidas entre los sacerdotes disidentes del templo encuentralas tráemelas y sé tu guía tome estas copias del extraño en las siete visiones ahora te he dicho todo lo que sé ve y piensa en todo lo que te he contado Bernada vamos a ver unos libros que vamos a intentar leerlos creo que nos lo ha dado desde luego no sé dónde están si nos lo ha dado caprichos de la magia vale aquí están las siete visiones no lo quería leer vale las siete visiones de las siete pruebas estas son las pruebas lo que ponga en su mano es hacer tijos perfecto nos vamos a reír bueno pues nada lo que podemos hacer es ya que ya tenemos todo esto aseado más o menos vamos a ver si hablamos con el señor Cayus nuestro amigo Cayus y que nos cuente que hay que hacer la putada que tenemos que bajar a Markhan y como veis hay un tramo porque pasó de bajar hasta hasta Balmora a pie es una locura pero vamos a bajar a Markhan y de ahí viajaremos a a todo lo demás si nada nos queda otro paseíta que será u pero aquí no es otro paseíto que habrá que dar vamos a darlo vale pues ya hemos llegado a Balmora como veis hace un tiempo de perros como el viaje que he tenido tiene un viaje absolutamente horrible o sea me ha atacado como medio bosque o sea casi me matan un follanazo un follanazo pero bueno por lo menos hemos llegado a salvo vamos a hablar con Cayus y a ver si nos tapa un poco de la lluvia esta loca que hay por cierto tanto luchar tanto luchar ahora yo lo pienso me ha dicho que debo descansar y meditar para subir de nivel así que ahora una vez tengamos la próxima misión de nuestro amigo Cayus que sigue sin camiseta como no que pereza me das Cayus descansaremos y veremos que subimos de nivel vamos a hablar estoy aquí para si vamos a discutir sobre mis órdenes he hablado con Solmatull bla 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 si podría ser el Nerevary es increíble tendría que acostumbrarme a la idea valería unas palabras comer a Milo quizás ella pueda averiguar si los disidentes tienen alguna de las profecías perdidas pero mientras tanto tengo una asignación muy difícil ¿crees que estás preparado? si si estoy preparado no te confíes aunque ocurre que estoy de acuerdo estás preparado solo por si acaso voy a darte 400 drakes antes de irte asegúrate que te aprovisionas con pociones nos vamos a ir a por a por pociones y a entrenarnos un poco recuerda si te metes en problemas retocede descansa y vuelve fresco no seas arrogante creo que te será difícil venga continúa no te arrolles esta es tu misión el fuente Pugmoth envió una patrulla a Gnarmok a cazar contrabandistas encontrará una base un santuario y un sacerdote llamado Dagoth Gares habla con la campeona Raesa Puglia en el fuerte Pugmoth y ella te hablará de la patrulla y de la base tus órdenes encuentran la base mata al tipo este y trae un informe completo bueno vale pues un poquito de acción menos mal el fuente Pugmoth bla 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 resto de Dorana al sur de Aldrun a poca distancia desde la puerta sur vale bien bueno iremos aquí y luego pues atacaremos la base fácil pero primero que nada pues vamos a lo que es descansar juramos espero que no nos ataque el tío de la armada oscura no bien en tu sueño bla 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 uff las profecías estas locas vale ah carajo pero no me ha dicho de tal descansar ahora subimos de nivel ha subido a nivel 7 bueno vamos a subir la velocidad claramente la agilidad y la fuerza todo lo que nos da bonus la velocidad como veis somos súper rápidos pero también es verdad que estamos corriendo todo el rato así que nada es momento buen momento para apartar la partida y bueno vámonos al fuerte Pugmoth o como se llama sigue viendo a cántaros aquí así que vamos a ir rápido por el zancador este de ciénagas como veis ya han aprendido el nombre después de tantos capítulos realmente me estoy dando cuenta que este es el capítulo 7 estamos al nivel 7 vamos subiendo con una especie de un nivel por capítulo lo cual está muy bien es un buen ritmo aunque deberíamos antes si vamos primero al gremio de luchadores a a que nos entren un poco que os parece ya que nos han dado algo de dinerito vamos a aprovechar luego a gastarnoslo huepa entramos por aquí vale esta no nos puede entrenar porque es muy tocha para nosotros tú nos puedes entrenar bueno primero que nada repáranos el arco la espada y luego vamos a entrenar justo todo lo que no nos interesa alguien entrenar quería aquí o espada corta espada larga bloqueo y armadura media o sea nada alguno habrá alguno habrá me imagino que abajo aquí hay mucha gente si quiero entrenar bloqueo el letismo y cuerpo a cuerpo nada la chica esta si te apartas de la puerta mejor en serio que rollo te traes tío está justo bloqueando la puerta como en el y ahora he flotado por encima de él suficiente entrenamiento bloqueo lanzalletismo en serio no tenéis nada interesante que entrenarme como espada corta o algo así vale pues aquí no me entrena nadie con nada que quiera vamos a ver las provisiones bien si la verdad que querría cosas a ver que hay aquí restaura salud pues ese dinero que nos ahorramos y nos lo llevamos de aquí restaura magia normal restaura salud normal bien nos llevamos a restaura salud si si nos llevamos flechas no podemos llevarnos flechas hostia nos hemos pasado un montón ahora mismo restaurar magia vamos a dejar pues nada la vamos a tirar ¿a qué queremos restar la magia si no la usamos? ahí se quedan espero que no la roben vale pues visto lo visto al menos hemos reparado un poquito las cosas así que vámonos al fuerte este a hablar con con la tipa esta a ver qué pasa qué nos cuenta y cómo podemos entrar a matar al colega nos van a destrozar pero me lo estoy viendo bien viaje a aldrun que es donde tenemos que ir ese es nuestro destino ahora mismo hace un tiempo horrible en todo morrowind la climatología es super adversa en general y ahora vamos a ver la puerta sur no está marcado en el mapa y todo muy bien kayus gracias hay uno que se iba ahí haciéndose el longuis y yo estoy seguro que esto no es la puerta sur pero no nos va a valer esta es la puerta sur bueno el fuerte está bien claro pero tenemos ahí a los puñeteros puñazos estos patrullando como los odio ya vamos a ver por dónde se entra el fuerte vale nos han visto nos han visto nada más que son un poco mierder estos bichillos porque nos habían pillado con el carrito del lado de espaldas y todo vale se entra por aquí hola policía raza pulia es el aquí si kayus dice que eres el que se va a ocupar de la base pues si ese quiero ser yo dice solo vivió un soldado murió poco después horriblemente desfigurado por la enfermedad de corpus y fuera de juicio bueno vamos a preguntarle ahora que es la enfermedad de corpus pero primero vamos a ver en sus delirios habló de una caberla en la costa y la llamó ilunibi no está en nuestros mapas intenta preguntar a los lugareños ellos lucharon con cultistas y desfigurados hombres bestia monstruos corpus creo hubieron de los agresores y se perdieron en las cuevas se toparon con una criatura medio humana llamado dagoth gares vale es el que tenemos que matar continúa ese dagoth gares aniquiló al resto de la patrulla pero tuvo piedad de un soldado dejó al soldado que tenía piedad de él de manera que pudiera contarle a los demás que el durmiente despierta y la sexta casa ha emergido y dagoth ur es el lord y yo soy sacerdote y todo será uno en el carrico eso madre mía que follo el soldado se despertó a la salida y volvió no lo conocimos ni respondiendo a estas preguntas no dejó de ir a como un loco hasta que se murió hostia se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido se me ha metido en un follón algo importante pero bueno vamos a apuntar por la enfermedad esta que me ha dejado a mi pepe preocupado dice odio de la enfermedad la carne del soldado estaba hinchada y cubierta de bultos sus huesos torcidos percibían su forma se hablaba a sí mismo como en un sueño al principio no le reconocimos por sus ropajes y armadura el capellán del fuerte probó hechizos y pociones pero no pudo curar la enfermedad murió poco después de desrigar el fuerte uff mania un menudo follón bueno vamos a ver vamos a preguntar por el pueblo dice narmo que es un isleño pueblo pesquero en la costa amarga al oeste de caldera y aldrún aquí déjalo que bueno aquí here deja que lo marque en tu mapa no hay una ruta marcada narmo desde aldrún es un viaje fácil nuestras patrullas toman el camino de Balmora bueno que follón que follón sigue la costa bla 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 bueno si nos lo has marcado lugar tal alguien en nargmul nos dirá la la caverna bueno pues nada tenemos que ir a una caverna tenemos que ir a nargmul nargmuk o como se llame nargmuk ojo amigos el viaje importante así que bueno si os apetece vamos a viajar hasta allí volvemos a empezar el viaje que no va a ser no va a ser corto vamos a intentar llegar sanos y salvos desde luego salimos por la parte de atrás vale la han distraído así que perfecto pero esto si que nos viene a nosotros calma de uno no no de uno no uno de uno no uno chicos a ver ahí estamos bien que os mate despacito vale vale bueno pues la costa parece que está por allí por allí como los odio odio a estos bichos los odio con todas las fuerzas vamos a ir rápido todo lo rápido que podamos sin que nos maten claro por aquí hay mucho parkour aquí que hacer me parece a mi pero bueno vamos a intentarlo vamos sube no sube bonito sube dios en skyrim esto es más fácil no pues nada rindámonos a la evidencia este tiene pinta de ser más fiero bueno es más rápido eso sí joder es que está lleno de enemigos por todas partes buñazú tras buñazú tras buñazú por lo menos van cayendo rápido se nota que estamos subiendo de nivel cada vez somos más fuertes lo que quiero ser es más preciso desde luego quiero ser mucho más preciso de lo que soy maldito juego en qué manos encierran este bicho no lo había visto por aquí joder está a reventar de enemigos o sea no os podéis hacer una idea armadura ligera sube bien sigamos rápidamente vamos a llegar por lo menos vamos a llegar lo que quiero es llegar mi habilidad atletismo aumentado por supuesto este imagino que es la señal que me había dicho que cogiera pero sabes que yo soy más de ir recto de hecho ya no queda mucho y no parece que haya muchos enemigos por esta zona o bueno es que no había cargado el exterior realmente no sé exactamente cuál es el motivo pero me parece que vamos a tener que subir por esas colinas para llegar a la costa y entonces llegar a Narkmok que hace nada los nombrecitos aquí hay una casa estos no me atacan están maestrados y esto es un nórdico hostia vamos a hablar con el nórdico ya por curiosidad por si acaso nos ataca bienvenido inspector serf maestro de armas en mi oficio uy que majo mira pero si me puedes entrenar no nos puedo entrenar la espada corta joder muy bien majo un abrazo le caigo bien como no le iba a caer bien si soy un encanto vale esto ya tiene pinta de ser la costa como veis parajes muy pintorescos en morroving y voy justo en línea recta para llegar a Narkmok más bichos espero que no me vean me libro me libro me libro me libro parece que vale eso eso tiene pinta de sentar Narkmok hay un barquito que no está lleno de pastelitos pero bueno por lo menos hemos llegado al sitio indicado uy que pintoresco me gusta muy playero todo lo playero que puede ser un pueblo morro bien pues hemos llegado a Narkmok y ahora vamos a hablar con tenemos que preguntar Narkmok sobre Ilunibi Ilunibi perdón las cavernas Ilunibi bla 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 la vieja cueva marina arriba en el límite norte de la isla justo en punta carta nombre de es por allí vale nos lo han marcado si nos lo han marcado vale pues lo que vamos a hacer si os parece lo vamos a dejar por aquí este capítulo quedándonos ahí mirando ya hacia el objetivo vale vamos a dejarlo aquí y si os ha gustado pues nos podéis dejar un like obviamente nos encanta y nos ayuda un montón que dejéis likes podéis comentar también que os ha parecido el capítulo si os han volado esas locas aventuras que vamos teniendo y esos viajes y ese tiempo horrible que hace en palmora un like además podéis dejar también por callos que os sabe sin camiseta siempre que parece callos pues nos anima al día y lo dicho suscribiros al canal si todavía no lo estáis compartidlo con vuestros amigos tanto en twitter como en facebook como si les veis en persona les podéis contar que tal es el canal y si os por qué os gusta y así que nos vea más gente y si no estáis suscritos no sé a qué esperáis es gratis tenéis aquí abajo el botoncito rojo dadle suscribirse y seréis más felices seguidnos en twitter y en facebook buscando arroba retro streamers y retro streamers respectivamente gracias por estar ahí y hasta la semana que viene adiós y y ¡Suscríbete al canal!